¡Suscríbete! Ha pasado casi un año desde que el coronavirus estendió por los estados de Occidente. Nos encontramos en el peor momento de la crisis sanitaria. En el último año las clases dirigentes nos han repetido una y otra vez que tenemos que poner en el centro la salud. Izan ere, alde batetik, osasun ondamen dian edo katastrofean murilduta gaude. Inoiz egon diren kutsatuen eta hilakoen zifrarik altuenak ditugu. Eta pandemiatik babesteko neurri naik hori gabe gaude. Gainera, osasun larri aldi egoera honetan, kapitalaren funtzionamendua bere gordinean agertu zaigu. Farmazeutikek izugarrizko etekin ekonomikoak atera dituzte osasun esparrutik. Energia eta elektrizitate kompainiek irabazi ekonomikoak biderkatu dituzte. Banku eta inbertxio funtsek jendea bere txetatik botatzen jarraitzen dute. Horri guziari, politikarien eta estatuko goikarguen ustelkeria gaitu behar zaio. Besteak beste, txertoaren banaketarako protokoloak ez errespetatzean erakutsi duten berekoikeria eta eskrupulo faltagatik. En el nuevo modelo ekonomiko que se avecina, las grandes empresas y los capitales financieros tendrán cabez mayor poder, mientras que a la mayoría se nos condena al desempleo krónico o a la precariedad laboral. Egoera sanitario eta ekonomiko horri, alderdi politiko guzien, hon espenari esker, ezarriden salbu espen egoera politikoa gaitu behar zaio. Euren burua, erritarren ordezkari eta babesle bezala izendatzen duten alderdi horiek guziek, jakin badakite, salbu espen egoeretan, jendartearen babesgabetasuna handitu egiten den bitartean, boterearen arbitrariotasuna eta impunitatea handitu egiten dela. Batetik, askatasun zibil eta politikoak ezabatu dizkigute. Bestetik, sektore proletarizatuak kriminalizatu dituzte eta errepresioa areagotu dute. Eta horrekin notuta, kaleak militarizatu eta poliziaren impunitatea areagotu dute. Ez du balio poliziaren gehiagikeria salatu eta bien bitartean salbu espen egoera honartzea. Hori, oportunismo gutxada. A nuestro modo de ver, la condición básica es ampliar y reforzar la organización comunista del proletariado, adekuándola a las problemáticas actuales. Dicho de otro modo, es necesario quitar el poder a los grandes empresarios para hacer posible la construcción de un modelo de sociedad libre, una sociedad sin clases ni opresiones. No se podrá como prioridad la salud de la sociedad, ni conquistaremos unas libertades civiles y políticas plenas, a no ser que construyamos un estado socialista que esté controlado por los trabajadores. Os llamamos a la organización. Burgesiaren ofensi bagelditu. Burgesiaren ofensi bag Gracias por ver el video.